La propuesta en la que yo vengo a compartir es tratar un poco de visualizar esta experiencia desde lo teatral, desde la puesta en escena, que es un poco relacionar lo que uno hace en docencia, normalmente también es una puesta en escena, entonces usar elementos del teatro, digamos, para visualizar el espacio este como si realmente es una puesta ante un público que uno quiere que finalmente entienda la obra y lo aplaudan al final, entonces es un poco jugar con eso. Profesor, mañana también estará en el centro de la ciudad con una charla denominada Hablemos de Ciencias, tiene que ver con la comunicación, de la comunicación pública de la ciencia, allí cuál será la propuesta. Bueno, en este caso lo que vamos a compartir es un poco ya la experiencia que estamos trabajando en la Universidad de Antioquia para hacer divulgación científica, que es el otro tema interesante que estamos hablando, de cómo compartir y transmitir lo que se hace el quehacer científico a la comunidad no preparada, usando en este caso la estrategia que nosotros trabajamos es el humor, desde el humor. Entonces un poco lo que vamos a compartir mañana en el auditorio de Trapalanda, es la experiencia de qué estamos haciendo desde lo visual, desde lo radial, pero todo alrededor del humor como herramienta de divulgación científica. Profesor, por último, en Argentina en los últimos años hubo un boom de la divulgación científica, de la comunicación pública de la ciencia, la aparición de ciertas figuras. ¿Cuál es la realidad en Colombia y de la propuesta o de la experiencia que trae de la Universidad de Antioquia? Bueno, allá también se está trabajando bastante, particularmente en la facultad en la que yo trabajo hay mucha gente que hace divulgación científica, pero hasta el momento se está haciendo como esfuerzos individuales, personas que les gusta mucho, usan distintas herramientas, distintas estrategias y justamente en este momento en la universidad se está tratando de estructurar este trabajo, por lo menos en el caso de lo que hacemos nosotros, a través del humor, a través de un proyecto que ya sea apropiado de la universidad y transversal a todas las facultades. Entonces se está trabajando bastante en el tema de divulgación, pero digamos estamos pasando desde los esfuerzos voluntaristas a algo más organizado a nivel administrativo.